¡Duro! ¡Duro! ¡Duro con el chino! ¡Duro! ¡Duro por puto! ¡Duro! 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 ¡Duro, otro no le dolió! ¡Otro! ¡Otro! ¡Se está riendo! ¡Se está riendo! Duro con el fastidio Duro Síguelo, síguelo Castígalo Nuevo Tú solito puedes con los tres fastidio Échale ¡Megas! 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 Y no traigo a nadie de acompañante, ¿eh? ¡Mamá! ¿Y el chino qué? El chino es tu picaflor, güey, ¿no venías con él? ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Megas! ¡Omega! ¡Omega! ¡Sipárate! ¡Várate! ¡Várate! ¡China a tu madre! ¡Tarima a los rudos, pichamoros acarreados! ¡Acarreando a tu chingarra, madre culero! ¡Venga! 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 ¡Acarreando a tu madre! ¡Acarreando a tu chingarra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Fue Favlo, mamis! ¡Fue Favlo, mamis! ¡No tiene fata de camello! ¡No fue Favlo! ¡Otra! ¡Otra! ¡Ciérreo! ¡Bien! ¡Ciérreo! 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 ¡Fierro! 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 ¡Fier ¡Bravo! ¡El que sigue! ¡El que sigue! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Megas! 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 Suyo soy su padre, perro, ¿tu dices que quieres una extrema? ¡No sabes a la que te metes! ¡Extrema, extrema! ¡Duro con el chino! ¡Duro! ¡Otra! 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 A ver si es cierto que estás a mi ritmo de este anciano, como tú me nombras. Este anciano te parte todo lo que es. ¡Fierro! 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 y aquí traje al muchacho ¿sabes por qué es? ¿sabes por qué lo traje? mira tú pinche huevo aquí está Ángel de la Tormenta lo retó y le barriste también perro mira ¿qué te parece? él y yo a mí fíjate te voy a decir una cosa todos ratan a los oficiales pero nadie se quiere enfrentar a ellos ¿tú qué quieres marrano? ¿ahora tú qué quieres? pero acuérdate bien cabrón la última vez yo también vine y tiene razón ese cabrón la última vez a mí a mí me barriste y a él le estás barriendo y como lo dice él si quieres él y yo para ustedes dos el extremo porque me quieres cabrón de una vez de una vez tú te veniste aquí güey mira sí perro el muchacho vino el muchacho si vino fue para dar una sorpresita a los megas porque los oficiales también estamos innovando perro ya chúpasela mira ay manas manas hay un chiste tú y yo el que se espere tú y yo mano mona ¿o qué? ¿quieres miedo? ¿dónde está el chiste? ¡Miedo! 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 ¡¡Miedo! ¡Miedo! ¿o qué finalmente se puso a hacer esas empamadas ahí viene avisando al promotor ¿se quiere худ decide que vamos vamos viene avisando al promotor que el oficial te va lleno chino ¡Putiza! 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 ¡Duro, duro, duro! ¡Parte de su madre! ¡Duro! ¡Duro, Fermenta! ¡Duro! ¡Duro, duro! ¡Súbanse! ¡Súbanse! ¡Súbelo, Tormenta! ¡Súbelo! ¡Miedo! 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 cualquier reto estamos para servirles, ya saben, los esperamos para lo que gusten y los que quieran venir, aquí estamos los tres megas para demostrarles de que estamos hechos, señores sigan la transmisión, gracias, vean la lucha, vean como quedaron, estas luchas son de las que se deben de ir para más, porque la gente y los luchadores se entregan y esto es para ustedes, muchas gracias. La elegancia de la lucha, los megas, arriba los megas.